Grupo de Oro Presenta El grupo formado por integrantes de Zacapu, Piríndaro y Urandén fueron los triunfadores en el género de pirecuas de la edición 41 del concurso artístico de la raza purépecha que la madrugada de hoy llegó a su fin. En danzas lo que fue Charapan, en orquestas la de Tócuaro y en bandas la Real de Ichan, del municipio de Chinchota. Además del primer lugar de tres pueblos, el segundo fue para los rayos del sol de Angaguan y el tercero para los representantes de Turicato mientras que en la edición infantil, el primer lugar correspondió a la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro y el segundo para los de Angaguan. Con imágenes e información de Lamberto Hernández, Agencia Cuadratin.